Bueno, cuando me enteré de esta situación irregular, lo primero que hicimos fue tomar la decisión de apartarlo del cargo. Esta mañana ya ha estado el Secretario de Salud poniendo en funciones el nuevo director del Hospital del Príncipe de Asturias, de la zona sur, que es Maximiliano Tittarelli, el doctor que ha estado a cargo de la vicedirección del Hospital de Urgencias. ¿Cómo repercute esto en lo que es la imagen? Bueno, le vuelvo a repetir, nosotros cada vez que hemos tenido situaciones de estas características, hemos llevado adelante en el acto el apartamiento y la posibilidad de que la justicia investigue y acompañar, aportar todos los elementos para que se conozca la verdad.